El tráfico de especies en Chiapas está descontrolado y no hay autoridad que lo frene. Incluso se advierte de la presencia de la mafia china que busca jaguares. En el 2020, el doctor Rodrigo Medellín hizo la denuncia de la presencia de la mafia china en Chiapas, donde ya se está traficando con partes y derivados del jaguar, como es piel, garras, hasta el aparato reproductor masculino que lo usan para la medicina tradicional china. ¿Qué pasa? Como ya acabaron con tres de las nueve especies de tigres que había en Asia, únicamente quedan seis que están en grave peligro de extinción, pues ahora es más fácil venirse a América y a traficar con el jaguar. El especialista indicó que el tráfico está ocurriendo con diferentes especies de animales, como es el caso del mono araña. Va en aumento. En las últimas semanas, en los últimos tres meses, se ha visto un acelerado tráfico de especies. Empezando en Palenque, en diciembre se hizo el mayor decomiso de mono araña en México, que fueron 20 monitos, muy bebés ahora sí, de los cuales murieron cuatro, hasta donde tenemos entendido. Profepa lo llevó a una UMA en Palenque, donde desgraciadamente murieron estos cuatro y están tratando de salvar a los otros 16 ejemplares. Él recordó el hecho que se volvió viral, la observación de un quetzal en la Ciudad de México, lo que viene a reforzar la idea del intenso tráfico, toda vez que esa ave en México solo habita en el sur. Es un foco rojo, ¿no? O sea, ¿por qué hay un quetzal en la Ciudad de México cuando en Chiapas es el único estado donde ya habita? Eso ya no salve, ¿no? Lamento que también se ha detectado que por medio de mensajerías se están comercializando con los animales. También en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde se ha puesto ya una cadena de WhatsApp donde te invitan a comprar guacamayas, cacatúas, hasta leones africanos. Y bueno, en Palenque también el año pasado hubo un video que fue a nivel nacional en los noticieros, donde había una persona paseándose con un león, con sus hijos atrás de la góndola de una camioneta, y bueno, las autoridades no hicieron nada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.